¿Alguna vez has pensado si existe un isekai donde el prota reencarne en una cabeza ASMR? No, pues yo tampoco, pero salió y con doblaje incluido, así que disfruten. Y yo... ¿Me convertí en un micrófono para ASMR? Jis... Yurichin, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Jishuren! ¡Buenos días! Hola Yuri, ¿qué estás haciendo? ¡Practicando! ¡Este año seré la novedad de la Feria del Pueblo! ¡Qué bajas son tus expectativas! ¡¿Eh?! ¡¿Sin Yuが Nakenashiの選手に投げ打って制だしてる活動にそんな egumenの偏見持ってたの?! ¿Douいうことだ? Masa,冷静に考えなければ... ¿Eh? ¿Juzgas los gustos en los que tu amiga invierte la poca juventud que le queda? Y eso que siempre me esfuerzo... ¿De qué están hablando? Primero tengo que pensar con calma... ¡Oh! 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 Pero eso me parece muy injusto, ¿no? Hacerlo entre mujeres... ¿Eh? ¿Quieres decir que preferirías hacerlo con el chico que te gusta? Eh... ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Oh!